Esta es la misma casita donde yo te hice feliz Quizás que no la conozca porque ella antes no era así Tenía un patio limpiecito y un florecido jardín El Josefino y las rosas y la mata de jazmín No florecen igual que antes ni tampoco el brillo li Alrededor de ese rancho tan solo se ve cujir El naranjal se secó, el mango no cargó más Ya yo no aguanto el sufrir, puedes contemplar mis penas Hoy que vuelves por aquí Dime si el niño creció, siempre recuerdo de él Y sé que voy a morir, píntamelo si es posible Y luego te puedes ir Fue a despedirse y no pudo su corazón resistir Fue tanto el remordimiento que lloró y se abrazó a mí Ella me pidió el perdón y enseguida se lo di Un loro que yo tenía no hacía nada más que oír Y cuando oyó que me dijo que ya se volvía a venir En las ramas de un acacio se oía cantar y reír La experiencia fue esta cara y es necesaria en la vida Ahora sí me convencí Que hombre solo en una casa nunca tiene buen vivir El destino me enseñó Que el que se cae una vez Se para y vuelve a seguir Y un tropiezo sin dolor Siempre trae buen porvenir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!